¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Antes de comenzar les tengo un anuncio muy importante. Si quieres seguir viendo videos de tutoriales de CapCube y edits de CapCube te invito a que te suscribas al canal que voy a dejar en la descripción de este video ya que este canal va a ser solo para tutoriales de Pizzart. Así que si quieres seguir viendo esos increíbles videos te invito a que te suscribas. Aquí abajo te dejo el link. Así que recuerden, este canal solamente será de tutoriales de Pizzart y el de la descripción de CapCube. Y bueno gente, ahora si comenzamos con este increíble tutorial. Vamos a entrar a la aplicación de Pizzart y vamos a seleccionar la foto que queramos volver una caricatura. Una vez abierta nos vamos a meter al apartado de herramientas. Picamos a la segunda opción que es recorte libre y le picamos en persona. Esto nos va a borrar el fondo y nos va a dejar solamente a la persona. Una vez quede seleccionado simplemente le picamos en la palomita en la parte superior y luego en guardar. Una vez se guarda empezamos a deslizar en estas herramientas y picamos en ajuste. Y automáticamente se nos pone un fondo blanco. Simplemente expandimos la imagen y ubicamos la imagen al gusto. Una vez quede así picamos en la palomita para guardar todo. Y ahora bien vamos a empezar a hacer el efecto. Entramos a FX y en FX deslizamos hasta donde dice mágico. Picamos en el primer filtro que se llama Flora. Una vez aplicado entramos a las configuraciones y le picamos a los tres circulitos. Nos tiene que quedar así. Aplicamos en la palomita en la parte superior. Nuevamente vamos a entrar a efectos aquí en mágico. Y deslizamos hasta encontrar un filtro que está aquí que se llama Soul. Que es este. Simplemente lo aplicamos, entramos a las configuraciones. Picamos en los circulitos nuevamente y ya aquí deciden cómo quieren que se vea. En este caso les recomiendo un 26 o un 30. Le picamos en la palomita. Como pueden ver ya se ve un poco caricatura. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar a embellecer. A la opción embellecer. Y aquí vamos a picar donde dice liso. Y automáticamente esto va a empezar a cargar. Esperamos a que termine de cargar. Una vez se aplique simplemente en esta barrita le ponemos al máximo. Para que se borren esos cuadritos de la cara y se vea más caricatura. Se vea genial. Le picamos en la palomita para guardar todo. Y vamos a deslizar ahora hasta donde dice detalles. Y simplemente le vamos a pasar en toda la cara, todo el rostro. Y lo subimos un poquito. Una vez quede así le picamos en la palomita. Y vamos a entrar ahora en lo que es efectos o FX. Deslizamos hasta donde dice sketch. Que es este. Y le aplicamos el sketch número 1. Una vez aplicado entramos a las configuraciones. Y donde dice horizontal simplemente lo dejamos en 0. Y donde dice color simplemente escogemos el color negro. Y le picamos a la palomita. Ya estaría terminado gente. Ya ustedes pueden lo que es ponerle un filtro si así lo desean. Para que se vea incluso mejor. O simplemente lo estarían dejando así. Espero lo pongan en práctica. Los quiero demasiado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!